Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La tabla general, Cruz Azul continúa a la cabeza con 32 puntos, Toluca tiene 28, los Pumas ahí están en el lugar número 3, Santos, América, Pachuca, ¿cuáles son los primeros? 8, pues después de Pachuca estamos viendo a Tijuana y a Chivas y terminar así este torneo el día de hoy serían los que calificaran. Después ya está el Atlas, el Atlante que pierde con Tigres y se hunde y pues obviamente en la porcentual, el León que está en el lugar número 11, el Morelia que no se ha podido recuperar. Ahí está Tigres, Querétaro, Monterrey, Chiapas, Veracruz, Puebla hundido en la última posición. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.